Cuando la mayoría de las personas ven NASCAR, observan vehículos y una carrera hacia la línea de meta. Pero detrás de ese rugir de motores, hay historias, pasión, cultura y un deseo de representación. Daniel Suárez no es solo un piloto, es un símbolo de esperanza y orgullo para la comunidad latina. Con Daniels amigos, él y Coca-Cola están abriendo caminos y puentes, trayendo la vibrante cultura latina al corazón de NASCAR. Por primera vez, se llevó esta fiesta latina en Track House. El equipo del mexicano realizó una demostración del trabajo que hacen cada vez que hay una parada de picks. Para Daniel, todos son parte de una unidad indivisible. Lo que hacen sus compañeros y él, se fusiona reflejando la sinergia de un equipo unido, del cual se siente profundamente orgulloso. Mi grupo fue el primer equipo de la semana pasada en Itala Vega, así que a mí me gustaría ser un aplauso. La noche cayó, seguida de unos buenos tacos y un grupo de mariachi que adornaron el ambiente con música latina y sabor mexicano. Definitivamente muy especial, muy agradecido con Track House por abrirnos las puertas de la casa y Coca-Cola, con toda la gente de NASCAR por apoyarnos. Algo diferente, ¿no? Algo un poquito más personal. Estamos orgullosos, ¿cómo no? O sea que nos gusta el NASCAR desde que nos mudamos a Carolina del Norte. No teníamos representación de un mexicano, era en ese entonces un colombiano, pero ahora es un mexicano, así que ahora vamos a estar más metidos y contentos de que estar ahí. Muy bien, pues es bonito venir con la familia y poder decirle a nuestros hijos que hay representación y poder disfrutar la noche. So after to Daniel's amigos, you know, every time Daniel is so happy to see the needle move a little bit, right? Bring the Latinos to the racetracks. Ay, me encanta porque se ve el propósito de que la gente se sienta en familia, en su casa y eso me encanta, que se siente lo bienvenido, más que bienvenido, es como parte de una familia y eso, eso no puedo más pedir. La meta de Daniel's amigos desde un inicio, desde el 2019, fue hacer sentir a mi comunidad bienvenida y que ellos me hicieran hacer sentir bienvenido, que lo hiciéramos sentir en casa y creo que poco a poco estamos logrando eso. Nascar es velocidad, competencia, emoción, pero gracias a pilotos como Daniel Suárez y esfuerzos en conjunto con Coca-Cola, han hecho que eventos como Daniel's amigos se conviertan en una celebración de diversidad, inclusión, pasión latina dentro del mundo de las carreras. Gracias.